Ella movió su mano, en la distancia, diciendo adiós para siempre. Como borrando un tablero que tenía escrita nuestra historia. Sin heroísmos, sin gloria, cero poesía, cero ceremonias. No hubo un logoso escenario. Ella movió su mano. Como borrando un recuerdo, para nunca más volver a usarla. Ella movió su mano, en la distancia. Como cambiando de sitio, para nunca más volver a ella. Todo el deseo del mundo no puede crear amor. Todo el deseo del mundo no puede crear amor. Las personas indicadas, el momento equivocado. Viento helado en las mejillas, y cuchillos por caricias. Desencuentros. 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 Dos ocedores. Tan solo dos personas. Tratando de acercarse. Y chocando. Chocando. Una y otra vez. Todas y otra vez. Todas y otra vez. Todas y todas las tropas. Tomas y otras. La unidad. como cambiando destino para nunca más volver a ella.